¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaaaa! 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 ¿Os apetecen unos edits de Riker? Vamos a ver minutazos con edits que no habíamos visto y un par de perlicas que ha puesto Truman que siempre pone cosas sin decirnos que son para pillarla de sorpresa ¡Jителей! El señor de los anillos, The Godfather el pesao, el Meaespaldas el pi-pip-pi-pi-pip-pi el vejiga llena la tórtola siglo meando de un árbol, el mannequin peach el chihuahua albino levantando la pata en un roble con todos ustedes, el prepucio mojado, el frenillo elástico el que humedece de los charcos, chotes. Ok. A uno les han dicho que es el mejor representante de esta nación. Otro rapea diciendo que es el mejor. Otro rapea diciendo que es campeón. ¿Por qué perdón? ¿Entonces cómo coño me presento yo? ¡Mucho! Verás que ahora a mí no me da ni pa' empezar, pero me dejo como la gente de Murcia conmigo, se pone a saltar. Pero no sabes, hablaban del Rey Carlos, desde mí no se había visto un reinado tan largo que va a hablar. Eso es espectacular, hoy te la vuelve a clamar. ¿Este qué va a saltar? Sé que encontrase mi de ninguno en nuestra ciudad, pero este es el FMS, así que... ¡Achuparla! Y la gente se acuerda, ¿eh? ¡Achuparla! ¡Qué barba! ¡Mira que ahora vamos a terminar! ¡Jujú! ¡No gano directamente! ¡Es que me toco las tetas! ¡12 de febrero! ¡La final! ¡Ah, ya dice el Diagen la final y todo! ¡Ya sale Gazzini Chuti! ¡Todo está perfectamente orquestado! ¡Voy a poner una hoja de reclamaciones! ¡No puede ser esto! ¡Ay! Pregunta seria, ¿cuántas cametas tiene Chuti de Ubit? Dice Cristóbal. Todo su armario es de Ubit. Todo su armario. Yo fui una vez y él había hecho la comunión de Ubit, bro. Él hizo la comunión con una camiseta que salía al capo, bro. Retransmitiendo una partida del FIFA 2. ¡Vamos Sevilla! ¡Eh! ¡Eh! Y tenemos el minuto de Zasco con Edith de Riker. Madre mía, bro. Cómo me ponen estos vídeos, tío. ¡Eh! 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 Chuti, solamente tengo el corazón de piedra, pa' que entiendas cómo lo lamentas. Vas a sentir cómo aparece el señor de las tinieblas. Te voy a lapidar utilizando un par de piedras. Te voy a cortar cada una de esas piernas. Y lo voy a hacer utilizando una motosierra. Con una motosierra. Te arranco la entrepierna. Te agacho la cabeza. Te hago tragar y comerla. ¡Oh! ¡Dios, bro! Mira cómo aparece Michael Myers, eh. De entre la nada, eh. ¡Oh! Y sí, y sí, y sí. Y yo te dejo en crisis. ¡Ja! El dao del ISIS. ¡Ja! Es difícil. Leave me free. Esto es el ISIS. No te gano, pero ISIS sí. ¡Oh, shit! ISIS sí. No es difícil, pi. Yo de ISIS sí. Eres un friki, pi. ¡Ja! Escaís del IMED, pero los límites son para ti. Sí, por eso no voy a limitar. Y mi skill con tu estilo voy a minimizar. Porque con tu estilo de hacer dobles sentidos, buscas el segundo y pierdes el principal. ¡Oh, yes! ¿Qué te piensas? ¿Una influencia? Última. ¿Una referencia? Baja tu ego, luego pon algo de conciencia. Que te falta actitud, flow, skill y mi presencia. Madre mía, vaya edit, bro. Vaya edit más increíble este, eh. Pero una puta barbaridad. La puta, chaval. Capaz de llamarle drogata y él dice... El pavo dice que habló de mariposas. Eso me flipa, bro. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Se ha quillao. 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 Chao, chao. Me habla de droga este cabrón. Si el míster con las pipas es igual que con las botellas de ron. Por no saber mantener sus putos propios vicios, acaba viviendo en ellas hasta perder la razón. No pasa nada, primo. Los vicios viven conmigo. Desde ahora son amigos. ¿Entiendes? Dejo huella. Las relaciones es como la coca. Porque hay que saber salir de ella. De ella. Pero ¿qué me cuenta ese cabrón? Habla de su madre y no lo conoce el mamón. Pero es tan guarro, puto, este puto maricón. Aunque lo conociera, tendrían la misma relación. Yo, qué lindes, hombre. Yo hablo con mi madre por la huija y me responde. Y me responde. Tú hablas con tu abuelo y tiene Alzheimer. No se sabe ni tu nombre. Esto es increíble, bro. Pero la respuesta es demencial. No se sabe ni mi nombre. Igual que mi abuela cuando estaba en ese río. Mi abuela se murió teniendo Alzheimer, pero me miraba y me decía este cabrón es de los míos. Es increíble, bro. Es de los míos, bobo. No pasa nada como... Gracias, Rockstar, por ese spray mago. Te la entono. Parte de ustedes, parte del público. Sí. Este sentimiento es único. Sí. Esto tenía que estar. Hoy te destrozajé en público. Te... Que lo quiere el Larry. Que lo quiere el Larry. Que lo quiera el Larry. ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Se pico! Esto es lo que tenía que hacer. El... ¡Alés! ¡Ll! En 3... ¡2... ¡1! No es por la apología a la droga que claramente trae muerte. No es que ser un consumidor solo es cuestión de mala suerte. No es que solamente sea una materia inerte. Lo peor de tus minutos es que mandas a tu hijo a defenderte Esto es de guachín, soldado anaquín Deféndete con el pecho, de si me pasó a mí Me bajo del poni, nunca de principio a fin Porque nunca fue un poni, es el caballo a San Martín O no, o te incomoda hermano O le incomoda que acá también nos empujamos Él también me empujó, vos no le agraste de los gramos Ya vos te hablo de los Grammys, seguro los ganamos Y si vas a ir al jardín, busca el Edén Y si vas a buscar los dientes, búscate Belden Y si vas a bajarte al público, hacelo al 100% Saltaste con la gente, pendejas de los días La la cocha de tu madre Es que no es mi puta vida, puedo acobardarme Ahora sabés lo que se siente Tuviste que copiarme para bajar con la gente Aprendiste amigo Bro es que viéndolo así con el edit, bro es que es mucho más épico, eh tío Es que explota, eh, me explota la canica, eh Me explota de canic Me explota de canic No puedo ver esto más Ah, ah Nunca se había bajado con el público este guachín Para bajar con el público tuviste que verme a mí Qué bárbaro, qué bárbaro Eso es inevitable Me parece que no lo van a dejar que hable Este no lo he visto, cuidado, eh Cuidado, eh Y al rap le tiene fobia Yo soy su dios egipcio del rap Tengo tanto tiempo que soy una moma Carro, rafiado hablando todo el minuto Y tan lentito a mí no me duele Yo hago barras que el guayfito no puede Yo rapeo y eso es lo que sucede Por eso los dioses a mí no tienen que entregarme los superpoderes Y decís que tu dios es rap Entonces rapea como cerebro Ah, si eres fácil, idiota Ah, este guacho no me da cota Ah, soy tan buen jugador Que trago el gol y ni ve la pelota Este nunca me explota Es una topa Su desierto favorito es el del Sahara Soca Lo mío es cultura, golfo es una basura Yau, pirámides que se venden desde la luna Yau, yo clavo un corte y lo grita a la tribuna Soy una pirámide de Egipto No hay alguien tan listo para aplicar mis estructuras Yau, Dios Dios Pero vieron como es tan cagón Acabas de vender a tu puto hermano el Wolf No hay chance de que te vendas Reina Tutankamón Dios La de las estructuras y la de la última como la cierra Encima reina Tutankamón Bárbaro Bárbaro O sea, bárbaro Vaya temática Solo me hubiera gustado nombrar a más dioses Dice Jonathan RF0708 Sí, a ver La enfoca más a Egipto Más que a los dioses egipcios Pero vaya Que eso al final es algo que se hace mucho en las temáticas Si el chaval a lo mejor También te digo Es muy inteligente por su parte Porque de dioses egipcios Te pones a hablar de dioses egipcios Del juicio De la pluma De un montón de movidas Y a lo mejor eso no lo entienden dos ¿Sabes? Aunque en verdad Con lo de la pluma Se podría Se podría hacer una referencia De cuánto pesa tu pluma O por el peso de tu pluma Dejaste el corazón al lado O algo así Hubiera estado guapa Eso también Pero claro Es más complicado que la entiendan Manos arriba puertomón Que va a haber una explosión Me toca contra el que no es bueno Para la improvisación Una cosa es el bueno Y la otra ser el mejor Una mirada a la cámara Y otra hacer tu grabación Esta es una degradación Y yo rapeando en automático Porque de mi mente tengo el control Y tú estás dentro del partido Pero pierdes como en partidas de LOL Yo estoy dando mucho más del 100 Lo multiplico en mil Y llega un millón Porque estoy tirando tanto el fin Todo mi freestyle me sale del corazón Me siento como Shiloé Porque está lloviendo encima de Puerto Montt Al micro mejor pónganle mascarilla Que si lo toma se pega una infección En el micro fondo hay plata y oro Y aquí no hay devolución Soy tan fuerte con todas mis letras Que me voy en bicicleta Viajando pa'l gran cañón Hablamos en policía El asesino y el impostor ¿Te diste cuenta cabrón? Tú tiras tú una versa Y yo tiré una mejor ¡Tiempo! ¡Tiempo! Esto lo habíamos visto sin edit Y ahora que lo vuelvo a ver con edit Es el mejor hard mode del año Pero además Añísimo en luz del segundo Bro Es que es perfecto Es perfecto Y con la misma terminación No se deja una Bro Es perfecto bro ¿Cómo es? ¡Díselo zanco! ¡Díselo! 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 lo que es de esta manera hace mucho tiempo que lo hago por deporte porque a todos los matas si te metes porque es plata por eso arremata el paquete como tú lo quieras te lo suelto y 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